¡Hola! Estás en Emilius VGS. Continuamos con los tutoriales de realidad aumentada de Spark Art. Gracias por todo el apoyo que están recibiendo estos videos. Ya saben, déjenme un buen me gusta y compártelo en todas sus redes sociales para seguir haciendo esta saga de tutoriales. Este video se podría decir que es la continuación del anterior que hablé sobre Target Tracker y se basa en una pregunta de un suscriptor llamado Jonathan García. ¿Es posible interactuar y manipular el objeto 3D desde el dispositivo? Es decir, ¿tocando la pantalla, como por ejemplo escalarlo y hacerlo girar? Pues la respuesta es sí, sí es posible y vamos a hacer un video justamente sobre eso. La interacción sobre objetos 3D sí es posible. Regresemos a Spark Art tal y como lo dejamos la última vez. Lo primero que debes tener en cuenta es que vamos a interactuar solo con el objeto 3D que se llama E-Sync. No vamos a utilizar otro elemento de la escena en cuestión. Todas las interacciones serán trabajados dentro del Patch Editor. Lo primero que necesitamos agregar es el gesto de interacción. En este caso, usaremos Screen Rotate. Es capaz de captar la interacción que hacemos en la pantalla para rotar elementos. El otro nodo que usaremos dentro del Patch se llama Multiply. Y es un patch matemático que nos servirá para trabajar con el siguiente elemento que se llama Pack. Aquí podemos controlar y conectar con los 3 ejes de acción de un objeto y así rotar de manera correcta a nuestro EVA. Yo, por ejemplo, uso el tercer eje. Último paso será conectar la propiedad de rotación del objeto 3D dentro del Patch. Y luego conectaremos todos los elementos. Si quisiéramos probarlo en estos momentos dentro del preview, no se podría. Por lo que vamos a lanzarlo directamente. Recuerda que yo estoy usando un Target Tracker. Pero podría tener mayor libertad con un Plain Tracker. Puedes usar el gesto de rotar habitual o poner un dedo y mover el otro como lo hice yo para mejor control. El zoom podrá aparecer de vez en cuando al interactuar con la pantalla. Este es un elemento que está por default en cualquier filtro de Spark Art. Ahora veremos cómo escalar un elemento. En este caso, haremos que tanto rotar como escalar funcionen en un solo objeto 3D. Si tú quisieras solo escalar un objeto, elimina dentro del Patch los elementos ya conectados anteriormente. Para escalar, necesitamos agregar otra interacción que se vincula con la pantalla. Por eso usaremos el gesto Pinch, Screen Pinch. Nuevamente agregamos Multiply dentro del Patch. Y también agregaremos Pack. Por último, agregaremos la propiedad de escala del objeto 3D. Conectaremos todos los puntos. Cuando conectes, te darás cuenta que el Pack en sus 3 elementos de transformación se queda en 0 y desaparece el objeto. Esto es porque estamos indicando que el elemento en sus 3 ejes de escala permanezcan en 0, por lo que pondremos en este caso 0.3 en cada eje. Esta opción dependerá de cada objeto que usemos. Conectamos los 3 ejes para cuando escalemos, no solo afectemos a un solo punto, sino para que el escalado sea proporcional. Ahora sí, estamos listos. Vamos a probarlo dentro de Facebook Cámara, porque recuerda que estamos usando el Target Tracker. ¡Suscríbete al canal! Genial, ¿verdad? Puedes probar con varios elementos y personalizar la interacción. Mira otro ejemplo usado con un carro. ¿Te imaginas mostrar un producto automotriz donde el usuario puede interactuar con el vehículo y ver todas sus cualidades con tan solo rotar el elemento? En este otro video, escalé el EVA casi casi a tamaño humano. Me pasé jugando con diferentes elementos y descubrí que hay infinitas posibilidades educativas comerciales para desarrollar con realidad aumentada de Spark Art. Recuerda que Spark es una plataforma orientada a la creación sencilla pero potente de la realidad aumentada. De ti depende aprender más de esta herramienta. Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide. Si te apoyan al canal, traeré más tutoriales de manera constante. Esto es todo, ¡bye!